hola bienvenidos una vez más a este su canal tips de panería y pastelería con john zúñiga para hoy vamos a preparar una deliciosa pizza al principio el vídeo les dejamos las los ingredientes perdón para ello mis queridos amigos vamos a empezar haciendo un volcán una especie de volcán donde vamos a agregar nuestros ingredientes como la mantequilla el azúcar la sal la levadura y un poco de agua cierto cuando tengamos estos ingredientes listos ya mezclados aquí como estamos haciendo entonces lo que vamos a hacer es esperar a que la mancha que la levadura actúe un poquito de 10 a 15 minutos luego de que ya tenemos nuestra levadura por 15 minutos ya que ha cogido entonces lo que vamos a hacer es empezar a revolver todos nuestros ingredientes como es el harina con lo que está aquí cierto entonces vamos a agregar lentamente lentamente vamos agregando lentamente lentamente una vez que hayamos agregado nuestros ingredientes empezamos a amasar cierto recogemos con lo que tengamos en casa en este caso yo tenía este raspecito entonces empecé con este seguimos amasando en caso de que necesitemos un poquito más de agua le vamos agregando a la mezcla hasta obtener el resultado adecuado necesitamos que la masa quede un poquito blandita porque porque la vamos a hacer con las manos y de esta manera nosotros no vamos a nos vamos a cansar tanto cierto porque si lo hacemos de esa manera entonces seguimos agregando un poquito más de agua recuerden seguimos agregando un poquito más de agua de esta manera vamos a mezclar bien nuestros ingredientes aproximadamente es una taza y media de agua cierto una taza y media de agua de estas que tengo aquí una taza y media de agua y vamos revolviendo nuestros ingredientes vamos volviendo nuestros ingredientes ya creo que aquí tenemos la constitución la contextura deseada así que vamos a seguir revolviendo nuestra masita amigos si les gusta el contenido si les gusta mi vídeo no olviden suscribirse a mi canal darle like de esta manera apoyan mi trabajo apoyan mis vídeos para seguir subiendo para que otras personas también sigan aprendiendo acerca de estos truquitos o tips de pan haría que tenemos receticas fáciles de hacer en casa bueno luego de que ya amasamos la masa la dejamos reposar por de 10 a 15 minutos para que la levadura actúe luego si pasamos a estirar nuestra masa con un rodillo en este caso yo tenía este rodillo en mi casa pero si no tenemos lo podemos hacer con un tubito o con un rodillo de los que encontramos fácilmente en el mercado cierto que son de maderita sencillos estiramos nuestra masa y recuerden echarle harina para que no se nos pegue nuestra masa en la mesa en este caso yo tenía que una mesa nacer inoxidable pero si en nuestras casas podemos tener la mesa normal el mesón de la cocina ahí también podemos hacerlo es una receta pequeña para 8 16 porciones sale de la de la receta que yo hice pero únicamente hice la mitad cierto no se dice toda la masa pero solamente utilice una sola la mitad de la masa para hacer una sola pizza de 8 porciones aproximadamente 8 rebanadas entonces ahorita empezamos a estirar nuestra masa en nuestro molde yo tenía esta lata pero si ustedes pueden conseguir un molde en el mercado de madera o de aluminio redondo lo hacen mejor o si no en una lata como esta ya ustedes pueden utilizar los los utensilios que tengan en casa con el rodillito empezamos a estirarlo un poquito más lo estiramos un poquito más y con un corta pizza le damos la forma redonda porque como no tenemos la tablita redonda que se usan en las pizzerías entonces tenemos que ingeniárnoslas haciendo este cortecito para que nuestro nuestra pizza que redondita parecía a las que hacen en la pizzería no miren miren cómo ha quedado en este caso yo lo que hice fue agregarle queso unos trocitos de queso en el borde porque la mayoría de veces dejan el queso no a mí no me gusta entonces dejan los bordecitos de la pizza pero si lo rellenamos con queso con o con dulce de guayaba o parequipe o chocolate pues la gente se va a comer esos pedacitos también este caso me gusta no me gusta dejar nada entonces llegué y le le agregué quesito para comerme también los bordes esta pizzería preparamos con mi familia la preparé para mi familia por decirlo así para que no lo comiéramos viendo unas películas entonces es decir que quedará bien sabrosito nosotros ustedes pueden agregar los ingredientes que ustedes deseen al principio deje los ingredientes que utilice para esta pizza pero ustedes pueden utilizar los que ustedes deseen ya su creatividad lo que quieren echarle en el relleno la masa para hacerla más así son los ingredientes que dije al principio pero para el relleno si ustedes pueden hacer el relleno que ustedes deseen en este caso yo lo hice así porque eran los ingredientes que yo tenía en casa era un lunes festivo y no quería salir al mercado a comprarla entonces le agregamos la salsita de tomate y empezamos a esparcirle a una una cosita amigos yo esta pizza la metí 10 minutos al horno para que cogiera un poquito de contextura para que no se me desarmará al hacerla 10 minutos al horno la sacamos dejamos enfriar un poquito ya empastamos o hacemos lo que estamos haciendo aquí le echamos o le agregamos la pasta de tomate o la salsa de tomate un sobrecito normal la piña calada no pueden tomar una piña picarla cocinarla con un poquito de azúcar por unos 20 o 25 minutos a fuego y luego si sacarla dejarla enfriar y utilizarla de esta manera yo ya la tenía entonces no hice el proceso entonces luego si le agregamos el jamón le agregamos el jamón que viene esparcido el jamón citó como les dije antes pueden utilizar los ingredientes que ustedes deseen para su pizza yo la hice así entonces era un domingo un fin de semana en casa un festivo entonces no quería salir de la casa y utilice lo que tenía tenía maicitos le agregue maicitos me gusta mucho el maíz tierno así que lo hice con mucho mucho maíz tierno entonces luego si va el quesito ahora le pasamos a echar nuestro quesito ya ustedes desean la cantidad de queso que ustedes quieran aquí utilice 250 gramos pero eso ya en ustedes lo que quieran aplicarle a nuestra pizza lo que ustedes deciden si le quieren echar una libra o libra y media ya ustedes verán como les gusta el queso simplemente le eche 250 gramos porque tampoco puedo comer mucho queso entonces amigos no olviden suscribirse a mi canal darle like compartir con sus amigos en sus redes sociales de esta manera apoyan mi trabajo y les agradezco muchísimo aquí ya vamos metiendo la pizza al horno de 10 a 15 minutos a 160 150 grados aquí está nuestra pizza terminada la vamos a porcionar nuestra pizza deliciosa ocho rebanadas no éramos cuatro así que nos fuimos de a dos de a dos de a dos de a dos rebanadas ricas con nuestra gaseos y toda la vida que ustedes hayan decidido hacer miren nuestra pizza como queda deliciosa miren miren saborosa amiguitos no olviden suscribirse a mi canal denle like aquí están los ingredientes nuevamente suscríbanse a mi canal compartan con sus amigos gracias a dios nos vemos en nuestro próximo vídeo